Bézame Bézame mucho Como si fuus esta noche la última vez Bézame Bézame mucho Que tengo miedo perderte, perderte desprey Bézame Bézame mucho Como si fuus esta noche la última vez Bézame Bézame mucho Que tengo miedo perderte, perderte desprey Quiero perderte, perderte desprey, perderte desprey Bézame 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 mucho Como si fuus esta noche la última vez Como si fuus esta noche la última vez Bézame 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 mucho Bézame Que tengo miedo perderte, perderte desprey Bézame 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 Después ¡Gracias!